...con fecha para el día 21 y 25 de hecho la agenda social es sobre importante, pero están pasando cosas, tanto en Chile como afuera, que de repente algunas cosas van a llegar acá como una ola que de alguna manera nos va a hacer, no sé, el tema de la cumbre de la América por ejemplo, no sé, yo tengo una opinión con respecto a la cumbre, además no sé si saben todos que hubo una cumbre, la cumbre de la América nace algunos años atrás, no sé, sé cuánto. ...como un intento de operativizar el arca. Si no me equivoco, en el año 28. Sí, sí, y fue uno de los 34 chifres de estados de Latinoamérica, Norteamérica y Centroamérica, y el Caribe, y el fin de semana pasado se hizo la sexta cumbre en la ciudad de Cartagena, Colombia, oficiada por un especialista en Chile, y yo creo que el fracaso de esa cumbre que fue, un fracaso fue lo que pasa ni siquiera a poder ser... ...santo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Qué discurso! ...no es santo de emoción. No es santo de emoción. No es santo de emoción. Y en esa cumbre, que fue un fracaso, que fueron capaces de ponerse acuerdo a una declaración, yo diría que ese fracaso mal con éxito fue Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque por primera vez los países latinoamericanos y del Caribe fueron capaces de exigirle y ponerse las dudas a Estados Unidos con respecto a la discusión de Cuba en la próxima cumbre. O sea, las reacciones que tuvieron los distintos presidentes latinoamericanos, incluyendo Santos, de Colombia, es que la próxima cumbre es con Cuba, o si no, no hay cumbre. Y eso me parece que es un acto grave al día de Latinoamérica, que se empieza a desmarcar de una desportada de este intento esquemólico de Estados Unidos que lleva tanto tiempo, y que a mi juicio marca un momento interesante que está pasando en nuestra Latinoamérica. Otra cosa que nos fue capaz de tener la declaración final de la Cumbre de la América fue el apoyo a Argentina con respecto a las Islas Malvinas, donde nuevamente Estados Unidos se opuso. El presidente Obama confundió Malvinas con Maldívar, que fue un estado chiquitito, la llevó incluso Portland. Pero hubo una reacción completa a mi juicio de toda Latinoamérica apoyando a Argentina. Uno hubiese esperado, ojalá, en la declaración que hubiese salido de apoyo fuertemente a la oposición argentina. Pero creo que el que los países latinoamericanos no hayan aceptado el veto de Estados Unidos es bueno, es bueno, me parece bien. Y por otro lado, el tema de la droga. Uno de los temas que se iba a tratar es el tema de la evolución de la lucha antidroga y el fracaso de la lucha antidroga, de la guerra, de la militarización del tema, y de la posibilidad de legalizar el consumo de droga en distintos países. Obviamente, Estados Unidos se opuso. ¿Tú estás contento por el resultado de la Cumbre? Estoy contento porque los países latinoamericanos de América, con excepción de Canadá y Estados Unidos insistieron fuertemente en que la próxima Cumbre tiene que estar Cuba, o si no, no hay Cumbre. Y eso te parece interesante. No sé, Tomás, tú también. Yo la verdad es que la he considerado con bastante menos entusiasmo que Efraín. No he visto cuál es la relevancia que tenga. Efectivamente, una Cumbre en que no pueden participar todos los países me parece que no es tal. O sea, una Cumbre llena de vetos. Me parece más interesante esta nueva instancia que se está creando en América Latina en que no participa Estados Unidos y en que sí participa Cuba y todos los demás países. Creo que por ahí va un poco la cosa. Creo que tenemos que dialogar, conversar. Yo creo, además, que el diálogo más importante es un diálogo entre los pueblos, es un diálogo entre las culturas, es un diálogo que no es solamente de los jefes de Estado, que la verdad es que nunca llegan a nada más que declaraciones muy bonitas, pero que no se concretan en nada. Mucho más interesante desde mi punto de vista son cosas que están pasando en algunos de los países de América Latina. Argentina no solo está con el tema de las Malvinas. A mí me ha parecido como más significativo esta semana la renacionalización de yacimientos por microfiscales. Me parece, en primer lugar, fantástico y va en una línea que ya se ha estado haciendo en Argentina desde hace bastante tiempo, que es recuperar aquello que le pertenece a los argentinos. Podemos terminar, o al menos ir reduciendo en todo lo posible, con un modelo neoliberal que ha sido nefasto en el planeta entero. Así como hoy día hace en esto, fue el único país, el primer y el único hasta ahora, que eliminó el sistema de las AFP, que fue importado desde Chile, ¿no es cierto? Le agregaron una lecha allí, me parece que son, no sé, pero son las mismas AFP que acá, y se volvió al sistema solidario que tenía anteriormente Argentina, y eso ha mejorado las pensiones. Hoy día, por la recuperación de su petróleo, no me cabe duda que eso va a significar un tremendo avance para Argentina. Pero sobre todo me parece significativo porque vivimos en un país que está perdiendo cada día, cada día, decenas de millones de dólares por regalarle el fondo a las multinacionales, que no tributan absolutamente nada y que se lo llevan gratuitamente. Y digo decenas de millones de dólares porque al año son más de 20 mil millones de dólares que se llevan las multinacionales y pobres. Se pone un, ¿cómo se llama?, royal bill, que es absolutamente miserable, miserable, de los más bajos del planeta. Y se dice que no se podría poner más porque resulta que no va a haber inversión extranjera. Y fíjate cómo Argentina avanza en un camino de realmente contar con sus recursos. España alega, cacaría, pero te aseguro, te aseguro, lo conversaremos en los próximos programas, que no va a significar absolutamente nada grave. Así como en su momento Argentina le dijo al fondo monetario internacional, se acabó. No le pagaron más de su deuda. Pero no me encajó de no le pagaron. Le pagaron 9 mil millones de dólares y le dijeron, ¿saben qué más? Chao. Me parece muy valiente, acertado, coherente la política que está tomando Argentina. Y la verdad es que creo que acá en Chile, donde se tiende permanentemente a descalificarlo, a bailarlo, habría que mirar un poco y aprenderlo. Dos cosas, bien cortitas, que a mí me hacen un poquito ruido. Primero, la Cumbre de la América, para volver un poquito bien corto, a mí me cabe el tema de la Cumbre de la América. Normalmente son movimientos medio heríticos, donde al final no toman ninguna resolución, no responden muchas veces a la demanda de los pueblos. Y particularmente la Cumbre de la América es el lugar donde privilegiado a la influencia de Estados Unidos. Oye, no se dice que el volumen está muy bajo, nos dice la gente acá. No, es parte, no. No sé, eso es lo que dice. Está ampliando el volumen está muy bajo. Ese estaba antes. Ah, bueno, sí, sí, sí. Entonces, es como que, porque quiero repasar, el tema de la Cumbre de la América, para mí, es como nos emplazamos nosotros acá en Chile. Es como nos activamos nosotros para que efectivamente, pues, decirse ahí que, nosotros también estamos de acuerdo que vaya o no vaya a Cuba, no sé. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros? ¿En qué partida vamos? ¿Entendí? Bueno, el tema de la Cumbre de la América, generalmente, como digo, en particular, o la Cumbre de la República Iberoamericana, ¿ok? Son, de arriba para abajo. Entonces, ellos cortan y reparten como ellos. No sé qué es lo que sentís. Pero, ¿cómo se emplaza y acá la gente que está haciendo gobernar? ¿Cómo ellos se organizan para pedirle efectivamente? Yo creo que ahí, en ese sentido, los pueblos quedan totalmente aparte. Y sí, yo recuerdo que hay algunas experiencias que se han recogido. Y esto es un tema de la Cristina, porque, efectivamente, a mí, quizás, nuevamente, ¿cómo esto nos llega para nosotros para acá? Porque tuvimos un momento en Chile, donde, efectivamente, esto no va a poder pasar. ¿Ok? Pero, quizás, con nuestro gobierno, quizás podría haber algún tipo de presión para que, efectivamente, se tomaran medidas parecidas, digamos. ¿Cómo, nuevamente, nos activamos? Claro, está Santiago en la calle, está con la piel bastante sensible, digamos, para poder levantar este tipo de causas, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos hoy día? Efectivamente, nos podemos organizar, nos podemos articular para adaptar un discurso o para movilizar, para efectivamente, exigir, como tú decías bien, tomar algún tipo de asunto sobre el agua. Yo lo digo muy por ciento, muy por ciento, porque creo que tenemos la mejor parte. Bien, ahora, más adelante. En Chile creo que se ha avanzado mucho en las movilizaciones, en la presencia de la gente, en manifestar su protesta, en manifestar su exigencia. Lo hemos visto en Alicena, en Punta Arena, lo vamos a ver seguro en pocas semanas más en el norte también. Lo hemos visto con los estudiantes, lo vimos en Pelequén. Pero falta todavía avanzar hacia los grandes temas, los temas estructurales que van configurando este modelo. Acá en Chile se visita una gran movilización por una nueva constitución democrática, tema fundamental. Por la recuperación de los jóvenes, por el término del sistema previsional y por el término efectivamente del lucro de la salud y la educación. Creo que son esos los grandes temas. Seguro que hay muchos otros, pero son temas de algún modo matrices que hacen a la sustentación de este modelo. Hacia allá tenemos que avanzar, pero creo sin duda que en el último año había un crecimiento de la capacidad de movilización y de la organización. Es que aquí, al menos, me tienen muy intereses más. La única reflexión por respecto al tema de Argentina, que parece maravilloso, coincido con el tema de la audaz que es la Kirchner en términos de... ...estabilizar la... ...el BF... ...el BF... ...el BF... ...el BF... ...el BF... ...el BF... Fíjate que, si hoy día Argentina está estatizando el BF, mañana el Parlamento chivero está discutiendo la privatización del BF. Mañana mismo. Entonces, eso te marca la diferencia entre un país que empieza a lograr su soberanía, a lograr sus recursos naturales, mientras que nuestro país está discutiendo cómo privatizar o cómo posicionar el dinero que es la humanidad en la reserva estratégica para lo que viene. Entonces, yo coincido, hay que avanzar en temas más estructurales, como planteaba Tomás, pero creo que en el nivel de movilización y de sensibilidad a la gente, da presión muchísimo y que poco a poco empieza la... ...el BF... ...el BF... ...el BF... ...el BF... ...en este tipo de casos, ¿quién es el que...? Y esto me lleva a pensar en el artículo del Connist que acaba de salir, ¿no cierto? Y que habló de este punto de este tema y que justamente critica en el fondo lo que es la liderazgo, es el liderazgo, ¿no cierto?, ...más fundamental, más institucional, más simbólico que es de nuestra... ...el BF... ...y para eso, yo creo que teníamos una... ...ah, yo creo que... ...y que viremos a nuestra invitada y diré... ...que nos hiciera que se participe de nosotros, porque ya estoy seguro de iré muchas cosas que no tal, ...el BF... ...ahí tengo que estar en algunas cosas... ...pero, ¿le invitamos? Sí, por cierto. Sí, por cierto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, está por nosotros, le agradecemos su presencia acá a esta destacada abogada de derecho humano. Trabajaste en el FACIC, trabajaste en el ingeniero de solidaridad, fuiste directora de derecho humano, Fui usted directora jurídica de Cancillería, embajadora de Bolivia, Bosnia y Herzogovina. Y además fuiste un abogado que inició el juicio contra el noche. Así que es un tremendo orgullo de estar por acá presente y a disposición de todos los internautas que quieran hacer preguntas y participar. Antes de mí quiera hacer una pequeña parte sistémico, estamos bien... Estamos medio complicados con el abogado. Lo estamos grabando, así que no olvides. ¿Estamos grabando de dos maneras? Estamos grabando. Perdón, así que... Perdón, a ver. ¿Está? 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 Tomá. No, estoy viendo también el tema. Yo quería tomar... Eso, déjame la pasada. Ya, 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 ya. ¡Tómatelo por aquí! Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado al espacio a tiempo de Tomás. Me quiero referir a uno de los temas centrales que ustedes estaban conversando, sobre cuáles están conversando recién. Sin duda que la decisión del gobierno de Cristina Fernández ha sido una decisión de una gran dignidad y de una recuperación de soberanía para la Argentina al haber tomado el control de Repsol, ¿verdad? De haber relacionalizado el petróleo. Este gesto de Cristina, yo creo que es coherente con lo que han hecho los Kirchner, que son sumamente criticados, por cierto, aquí en Chile, por los grandes grupos de poder y por los medios periodísticos, y por los medios periodísticos, es una campaña de prescripción, desde la distribución de la Argentina alstomía de Repsol Kirchner hasta ahora. Y digo que es coherente, porque recordemos que Kirchner no siguió los presidentes neoliberales para buscar la gravísima economía de la Argentina, sino que simplemente no pagó. Exactamente. No pagó. Y hoy, como Tomás decía, vemos a una Argentina que salió de esa situación tremenda, que era la época de Coralito, la época del empobrecimiento brutal de los sectores mundiales argentinos, en fin, todo lo que conocemos. Por lo tanto, creo que los Kirchner, y hoy Cristina Fernández, dan una muestra de independencia tremenda de las recetas dogmáticas del neoliberalismo frente a todos. Y, sin duda, tanto como ustedes lo decían, esto es un ejemplo y es una advertencia para nuestro país en que durante, desde la época de la dictadura y durante todos los gobiernos de la concertación, el pobre se desnacionalizó. O sea, nosotros tenemos hoy que la mayoría absoluta de la producción de cobre está en manos de empresas privadas, que son empresas rentistas. Porque son empresas que no están produciendo, no están invirtiendo en producción, simplemente ellos se quedan con la renta que producen los recursos naturales que son de todos los chilenos. Y, como decía Tomás, pagando una porquería de royalties, que recién ahora se consumieron en un punto, y que somos uno de los más bajos del mundo. Y que llega a ser casi el libro que tenemos en la OCDE, como un gran logro, cuando los países de la OCDE, como Auxárez, Nueva Zelanda, o qué sé yo, tienen un 20% de royalties. Mira, hay royalties, el más bajo a partir de Chile, un 17%, y llega hasta el 33% en países cuyas empresas están acá sacándonos del pobre y pagando el 4 o 5%. Y es totalmente concluyoso. Pero te quería comentar algo que viene a llamar la atención, además, que si uno mira lo bueno, Cristina Fernández, no es solo en materia económica. Es decir, hay una ley de prensa que potencia fuertemente los medios de comunicación popular, barrial, comunitario. Tiene el primer país de América Latina con la ley de matrimonio igualitario. Tiene un país que efectivamente, cuando hay empresa a punto de violar, busca mecanismos de propiedad participativa de los trabajadores. Es decir, es un abanico muy amplio, que te da cuenta de un gobierno que realmente está buscando un desarrollo muy diferente a lo que vemos acá. Y por eso es tan descalificado en Chile. A mí me llama la atención cómo el sistema completo se une acá para descalificarlo. Por supuesto, hay una campaña de prestigio brutal, con Ocivilar, la que se hace con Rafael Correa en Ecuador, con el gobierno de Colombia en Bolivia. Es decir, con todos aquellos gobiernos que presentan una línea, para qué decir con Chávez en Venezuela, un camino de desarrollo que es alternativo a un gobierno liberal, la descalificación no es absoluta. Y además, Tomás y Cateclos Kirchner, también en un tema que no es menor, porque tiene que ver con la reartigulación de la sociedad, que es el tema de la memoria proactiva, han hecho gestos de gran importancia. No podemos olvidar, ¿no es cierto?, que se recibió un enorme, que fue la ESMA, sino los centros clandestinos de exterminio, que fue en la Argentina más brutal, donde ahí se planifican los robos de bebés, en fin. Bueno, la ESMA, la armada fue obligada, en definitiva, a entregarla, se ha promocionado la memoria, y Kirchner, en el momento en que se inaugura, ¿no es cierto?, recordemos que le pide al comandante en jefe del ejército que retire de la escuela militar el retrato de Videva. Ahora, eso es un gesto, sin duda, ¿no es cierto?, pero es un gesto que habla mucho. ¿Ustedes se imaginan que en Chile sería posible algo así? Cuando en Chile los ministros de Defensa, de verdad, de todos los gobiernos, se han reformado, como tal, a los amanuenses, los forzados, porque no es representante, presidente de la República, jefe, sino que son amanuenses, ocultan todo lo que pasa, en fin. Y yo creo que el sujeto y esto, de lo que estamos hablando, no es importante. Yo creo que me preocupan los sistemas y los ambientes, porque efectivamente, si que acá, bueno, no están las condiciones, digamos, desde la BIS para tomar este tipo de decisiones, pero un poco siento que hay una sensibilidad, como los 70, digamos, para efectivamente impulsar este tipo, para presionar desde abajo, algunos están mediantes, te fijas, como que no están ambientes. Hoy día yo oí en Twitter los comentarios desde Chile, y claro, gente que tú puedes decir, es que no, puede tener algún tipo de sensibilidad más pro, también decía, oye, sí, los Kirchner tienen para 20 años, y después van a... o sea, era muy crítico, digamos, con respecto a ese punto de decisiones. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, para ver a articular, digamos, esos tipos de discursos sin tener que pasar necesariamente por los grandes y capitales? Porque yo lo veo un poco distinto, porque siempre se puede estar con el discurso que no está preparado el ambiente, que no está preparado el país, que no está en las condiciones. Yo creo que cuando se hacen estas cosas, te encuentras con pueblos que muchas veces están más que preparados, que son las autoridades las que no están preparadas, porque creen en una determinada cosa, porque están amarrados de mano, porque pueden en determinados intereses. Pero yo creo que Chile ha mostrado con creces en el último tiempo, que es un país que quiere mucho cambio, que quiere una inclusión más amplia, que quiere participación. El país entero está de acuerdo con que el pueblo mapuche, latidenza, etnia, tengan respetado sus derechos, puedan recuperar lo que les pertenece. Creo que hay mucha demanda que se ha manifestado, se ha expresado, y más bien lo que te encuentras con que las élites, las públicas políticas, no quieren, no les interesan, no es parte de su negocio. Pero el país general, que después haya algunos en Twitter que descalifiquen cuál puede ser. Yo creo que hay grandes posibilidades. No sé cómo lo hayas expresado. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Yo creo que, de alguna manera, una sociedad, nuestra sociedad, la sociedad chilena, es cierto que es una sociedad muy traumatizada, porque tiene muchos traumas históricos, no solo el trauma del golpe, yo diría que la sociedad chilena también sufre una especie de trauma en su colectivo, en su ADN, por así decirlo, en la gente que se movilizó para derrotar la dictadura. Entonces, tenemos una salida transicional con un modelo que conocemos, que significó todas las decepciones y todas las frustraciones, pero para la gran masa, porque es la gente, el ciudadano de a pie, el que no fue considerado ni reconocido en este modelo transicional. Eso no deja de golpear, porque también golpeó, porque esa es la gente que se murió en la proteja, que puso el hombro, que puso el lomo y que puso muchas cosas mal durante todos los 80. Bueno, yo creo que estos elementos que traumatizaron a la sociedad chilena lo hicieron recogerse y además con una transición que fue en toda desarticulación, porque no convenía, por cierto, tener una sociedad crítica, no convenía tener medios de comunicación independientes, porque era decir, a ver, perdón, por qué grupo estamos tomando, qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la desarticulación más bien fue propicia a este modelo de transición. Y propiciada. Y propiciada. Y propiciada, por supuesto. Era desintegrar de alguna manera todo lo que había. Y eso, yo siento que estamos en un camino derecho, de reversión de esa situación, pero totalmente. Y eso da, da mucha esperanza en relación con el doctor Luis de 90. Pero es espantoso. Es espantoso. Es espantoso. Oye, yo quiero plantear otro tema. Fue noticia nacional y pidió comentarios para el ministro y todo eso, un artículo publicado por los recordes, donde de alguna manera que ha tenido presente a alguien que participó de ese artículo, fue entrevistado y quiero saber las pambalinas que van por ahí y saber también los millones de... No, no te invitaba. Una impresión porque yo me... en mi entrevista nos habíamos juntado hace unas dos semanas o unas tres semanas. Me juntábamos en el café de la universidad y el tipo ya venía cargadito. O sea, lo primero que me dice una inscriciente me dice ¿qué hacemos con este tipo? O sea, ya venía con el cuento de que es un inecto. O sea, ven un par de días y me dice reafírmeme que este tipo es un inecto. Realmente no me acuerdo si me dijo esa palabra o no, pero era todo su sentido. El tipo estaba sentido y ya lo habían pauteado. Digamos, siendo un tipo de Economist, un tipo que conoce mucho, no conoce mucho de la zona. A mí me llama la reflexión porque el tipo tuvo, ustedes se fijan la cantidad de gente que entrevistó, es mucha gente. Es un tipo de Raigle y es un muy buen periodista. Evidentemente, que Economist no es un libro, un diario precisamente que muy seguido van a estar criticando este tipo de gente. Pero sí me llama la sensación que efectivamente él ya venía cargado por esa impresión y ya había hablado con Vinichos, con otros gente, y ya estaba la idea de buscar el antecedente un poco para... yo lo que le hablé nomás fue un poco el tema de cómo esto es. Como yo creo que, y estoy convencido y yo me doy cuenta de esto a diario, de cómo esta cuestión se acuerda de una forma de articular discurso, de una forma de articular actos reales y concretos de la gente. Un dato, y lo hemos dicho muchas veces, Chile hoy día es el cuarto país con mayor nivel per cápita de Twitter y esto coincide con el punto de dar cuenta cuando aumenta el número de usuarios cuando aumentan también las movilizaciones. Entonces, el año pasado, en agosto, es cuando nos pegamos un salto más fuerte en términos de aumento de usuarios, que coincide justamente con el aumento más fuerte de la estructuración de Twitter. Yo creo que aquí, esto lo hemos hablado muchas veces, pero sí tiene que ver un poco con mi percepción y que me quería contemplar un poco como el futuro dijo De Cornice. Bueno, yo lo encontré fantástico, creo que eso, porque además no solo dice que Piñera es el primer sino que se refiere, ¿no es cierto?, en general al establishment político en términos muy desombrosos. Pero lo que me gusta muy chistoso es que el vocero de gobierno saliera a contestar a De Cornice y que Piñera además se lamentara del artículo de De Cornice que bien, y el de Dios. ¿Cuál? Pero el punto es chistoso, el punto es insólito. ¿Qué piensas? Sí, Fíjate, eso me agregó un epíteto, porque hasta el artículo de Inécto, de ahí en adelante lo mismo pasó a ser patético. Porque yo pensé lo mismo, dije, que un presidente de la República tenga que estar respondiendo en una revista. Es porque ya estáis muy mal, muy mal. Es decir, porque ya lo único que estás haciendo es viendo a ver qué dicen de ti uno u otro con un yo gigante, ¿no es cierto? Bueno, y en realidad el artículo lo que hace es muy descriptivo el artículo. En realidad el artículo va detallando lo que pasó acá, cómo se formó este gobierno, qué es lo que pretendían hacer y en realidad se queda bastante corto. Se queda bastante corto. Porque nos ponen muchas las frases grandilocuentes cuando a los cuántos 20 días decían hemos hecho más que 20 años y todas esas cosas. Pero yo creo que da cuenta de que en la ocasión que hubo un presidente inédito que vendió una cierta ilusión a un país que tenía un agotamiento respecto a la coalición que estaba gobernando por la gente pero ahí está toda su vida a ganar todo el dinero que fue especulando especulando porque además esa es la forma que lo ganó está muy bien creando empresas generando empleo especulando simplemente y que en política resultaba ser un plan inécto en que problemas muy pequeños que se podían resolver en dos días terminan siendo una descarga más es bastante curioso el problema de la excelencia sí pero tú no tienes que venir a ver de vos Dios te lo he visto a ver el fondo porque tú no, no 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 venía venía a volver a porque eso lo que hizo el charro también se ha informado también ya venía con la 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 de la memoria, y no solo de la memoria, sino de la protección o no protección de los derechos humanos durante el tiempo. Mira, yo creo que el tema de derechos humanos en este gobierno les importa muy poco. Yo creo que, en general, la derecha cree que los derechos humanos son un señor, porque habla de un viejo que se llama derechos humanos. Y cuando se refiere a derechos humanos, generalmente se va a explicar de esa manera. Porque esto de los derechos humanos, que dicen, es terema de los derechos humanos, ni siquiera terema. Eso de los derechos humanos, lo de los derechos humanos, es algo que les molesta, definitivamente. Yo creo que el tema, dado que estamos con la clase empresarial ya no como gobernando derecha más, pero hemos visto cuál ha sido realmente la respuesta a las organizaciones. O sea, este gobierno, que expresa muy bien a la derecha, ¿no es cierto?, entiende que quienes se motivan son sus enemigos. Entonces, no son opositores políticos, son enemigos. Y a esos enemigos tenemos que darles por todo. Entonces, la respuesta, incluso, recordemos lo que fue el fin de semana cuando se dio la gente a presentar los creyentes. Mandaron fuerzas especiales. Y los orgullos, pongan las limógenas. Estaban libres. Es decir, una respuesta, francamente, completamente desproporcionada, pero es la ilusión que está en ellos. Esa es la ilusión que tienen del mundo social, del derecho a protestar. Hay que prevenirlo. Ni hablar de la violación o opresión a todos los muchos, lo que fueron las respuestas a todas las organizaciones. Y hay siempre que lo conoce, por primera vez, en su vida, el nivel de violencia con que fuerzas especiales no actúan. Eso, digamos, carabineros actúan. Aquí, con una policía militar. Que, bueno, además, nunca dejó de actuar. Porque es una policía militarizada, con concepción militarizada, en que, en definitiva, esta dependencia que tiene el Ministerio del Interior, que no es la legal, porque yo sigo independiente de defensa, sino que, más bien, de hecho, no cambia. Hay una concepción dentro, desgraciadamente, como te decía, de leer a quien protesta y expresa su derecho ciudadano a protestarlo, a unir o a exigir como un enemigo. Y así como al enemigo lo destruyan de determinadas formas, lugares durante la dictadura, acá se trata de arrastrar, de demonizar, de dividir, de muchas técnicas típicas del gobierno que ha tratado siempre de dividir un movimiento. Bueno, pero los resultados han sido los buenos desfactos para ellos. Ahora, ¿qué opinión que, como jurista, respecto a lo que se está discutiendo la ley, que es la que dice Peter, que está generalizando todo lo que es la movilización? Creo que es completamente corriente con la concepción de la sociedad que ellos tienen, como hablábamos, y la concepción que tienen de la pobreza. Es decir, ellos han criminalizado desde un comienzo toda la lucha social en general. Bueno, ya estaba bastante criminalizada la lucha por la lucha. Eso no lo podemos olvidar. De alguna manera había políticas, no sé por los mapuches, yo creo, de políticas públicas con mayor contenido, porque ahora política pública es cero. Es cero. No hay políticas públicas a hacer por los mapuches. El tema de garantizar esos derechos en la Constitución, eso nunca más se tocó. Entonces, creo que esto es coherente como ellos ven. Ahora, lo que a mí me preocupó así, pero otro punto que está ligado, y creo que ha sido parte de lo que nos impusieron a nosotros como sociedad, es la poca memoria, en definitiva, que en nuestra sociedad tenemos en este pasado, y me refiero a la memoria directiva. La construcción de la memoria directiva ha sido débil, ha sido un esfuerzo grande, de gran perseverancia, pero de resultados malos, pero no respecto a la gente que no dice lo que dice el verdadero, sino a la gente como un corriente que está interesada en el tema. Lo que realmente me rito es que a la sociedad general no le interesa el tema de la política. Eso no es así. Eso no es así, porque eso es imposible. Sería una sociedad que estaría destinada a autodestruirse. Ninguna sociedad puede interesarle su pasado. Y yo creo que, en definitiva, el tema de la violación de la religión humana en la dictadura, la persecución penal que todavía continúa con mucho, pues ya sabía. Las sentencias que dictan los jueces hoy, las sentencias diametralmente distintas a las que estaban hace 15 años atrás, indican que hay un apoyo. Porque serían los temas que mantienen la actividad saludable. O sea, si la gente dijera que hay lugar para el calabaje, las otras palabras que conocemos, de la reconciliación y de la cultura, que todos estos lugares comunes que se han usado, yo creo que en el ciudadano de pie no es así. Yo misma las experiencias personales que he tenido por la gente en la calle son totalmente distintas. Sobre eso, se exhibió en Televisión Nacional, la película Vivirá en Cultura Carlos, y ha quedado una gran presión en Twitter para que se vuelva a retransmitir. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue muy importante. Esa noche que vivo en Televisión Nacional, que lo dio muy tarde, tardísimo, tardísimo, en horario de las noches, mi vida con Carlos, en Twitter fue el tren de un toque. Realmente era increíble, porque eran casi uno, en fin. Y ahora, claro, hay toda una campaña para que Televisión Nacional repita. Pero lo interesante es que se ha ido en determinados, no en determinados, en diferentes colectivos, pero, sobre todo, en las zonas de estudiantes, están exhibiendo la película. Y como resultado de esto, en la facultad de México, que lo hacíamos hace el viernes, se inauguró el Centro Cultural Carlos Verde, llevado el nombre Carlos, y fue un acto emotivo, un acto sencillo, un acto muy decolorido, diría yo, con gran presencia de estudiantes. Y ahí tú ves que hay algo que sí les importa. Y son teenagers. Estamos hablando de chiquillos que tienen 18 años, 19 años. Y están con muchas ansias de saber, de conocer, porque no saben ni conocer. Porque el tema del exterminio en Chile, es un tema que no fue nunca sociabilizado. Porque que estén los tribunales, está bien, están los tribunales. Los tribunales no se sociabilizan. A los tribunales lo conocen los abogados, los familiares, los jueces. Pero efectivamente, uno va descubriendo ahora cómo ha habido una maniobra, una maniobra por muchos años, que es ocultar y esconder. En la movilización de los estudiantes, que fue tan maravillosa, una de las cosas que me impresionó a mí, que no tenía que ver con el tema en particular, era que los jóvenes empezaron a buscar YouTube, en fin, películas, videos, cosas antiguas. Y varios me comentaban a mí, con sorpresa, oye, Chávez estuvo en Chacarilla. Y yo decía, pero es obvio. No, no sabía. Oye, Longueira era, no sé. Y se empezaron como a descubrir eso. Estaban muy impactados. Empezaron a descubrir quién era Jaime Guzmán. Que hasta ahora para ellos era, no sé, un ícono puesto por la derecha ahí, un monumento en algún lado. Y empezaron a descubrir lo que significó en su momento, en términos de la constitución, bueno, todo el armado institucional de la dictadura. Entonces, uno descubre ahí que los jóvenes que tienen mucho interés por los pasados, se les ha ocultado de un modo muy sutil, muy solapado, toda una realidad de los que hoy día están gobernando este país. Es decir, un blanqueo muy impresionante. Claro, ese es, yo diría, uno de los puntos más terribles en términos de la sociedad civil. El blanqueo de los civiles, el blanqueo de los que hicieron los cómplices, conselectos, los que pronunciaron el exterminio, los que lo justificaron el exterminio, los que aplaudieron el exterminio, son los que hoy no gobiernan. Pero si piensen, pensemos que Jodino Novoa, fue presidente del Senado y el presidente de la UDI. ¿Cómo? Y fue subsecretario de Pinochet. Hombre de confianza de Pinochet. Y Cardemil. Cardemil. El que contestaba a los oficios nuestros de la vicaría diciendo que los desarrollos no existían. Y decir, Sergio Fernández, ¿cuánto tipo? Es decir, todos los personajes repudiables fueron interlocutores políticos durante los últimos 20 años y no siguen ningún problema. Porque a la derecha no le salió, como se dice, en jerga popular, ni por jurado. Yo tengo una duda que tiene que ver con el trabajo de la memoria. Y tengo la impresión que el trabajar con la memoria también tiene, y eso es lo que me gustaría decir, con la derecha de este punto de vista, tiene un lado eco con la memoria. ¿Qué es lo que pasa? Claro, podemos trabajar con la memoria desde el lado emancipatorio, medio luminoso, pero resulta que la memoria también se arrastra en la gente que, por ejemplo, está en la moneda. Ese mismo arrastra que tú estabas hablando hace un rato. Es decir, criminalizar al que protesta. Mira, hoy día se dice que cuando la moneda en algún momento toma la decisión de mandar fuerzas especiales a Ese, es porque cada vez esa creyente de ese grupo que estaba diciendo sacar a fuego a los militares. ¿Te das cuenta? Yo creo que es gravísima. Entonces, ¿cómo? Primero, existe un lado de esa memoria y qué tan peligroso puede ser, digamos. Y si es que es así, ¿cómo lo vamos a romper? Yo creo que tiene que ver un poco, ni sabía, es lo que decía Francisco Carlos Tomás. Es decir, esta parte luminosa que tiene las movilizaciones que tienen que ver con la activación de una movilización no violenta. Yo creo que para mí es como esa forma rompera, esa forma dialéctica que se establece entre el gobernado y el poderoso. ¿Te fijas? ¿Cuál es la violencia? Pero bueno, ahí tenemos el vídeo también de cómo se activa esa fuerza organizadora en la calle. Quería que tú me dieras un poquito algún tipo de versión de este lado B de la memoria, si existe o no existe. El lado B de la memoria. Mira, yo creo que, en definitiva, todos los que hemos tomado como tema y este de la memoria, creo que es la cohesión social en definitiva, y la cohesión social es fruto de la movilización social, lo que va a estar enfrentando a las cabezas más calientes de las posteras más separadas. Porque en el medio de la movilización del SEM, cuando la movilización estaba en su punto pico, ¿cierto? Estaba cortado el puente del presidente Ibáñez, etc. Se empezó, y ustedes lo deben haber visto incluso en las redes sociales, a introducir el miedo a una supuesta salida de los militares a la calle, o un supuesto golpe de estado. Por eso son pachañas, porque no están en condiciones ni de dar un golpe de estado, o el golpe de estado no se dan, así porque sí, no tienen que tener condiciones por idiotos, pero empezaron a crear el ambiente, el ambiente del temor, del temor. Y si ustedes ven incluso, es decir, sacar militares a la calle, yo creo hoy en día que es completamente impensable, es completamente impensable. Yo pienso hoy en día incluso que la FATS y la Armada, por ejemplo, tiene mucho más protagonismo que el propio ejército, porque el comandante en jefe del ejército, afortunadamente, hasta ahora, no aparece dando opiniones, ni aparece en primera página de los diarios, como sí vemos al comandante en jefe de la FATS, que está justificando lo injustificable, y la Armada también justificando cualquier estupidez de las que cometen. Y los ministros de Defensa, en este caso, Alleman, sirviéndoles de sirviente de ellos, para gastar todo. Pero lo de ese lado bien que tú te refieres, te refieres a qué? Lo juro que el tiempo estuvo ahí en la UNEDA tomando decisiones. Al Mr. Hyde. Mira, la B. ¿Te fijas ahí? La B es una racha. La memoria de su... Cuando él tenía... Pero la B es un ejemplo, te fijas, de la impunidad social y moral que han tenido estos personajes en la sociedad chilena. que un individuo como la B, estima, pero acreditado que estima, es decir, miembro de una organización calificada como criminal por los tribunales de justicia, ya incluso empecemos a hablar en esos términos, de una asociación criminal, instructor, porque la B era instructor de los dignos, es decir, ya lo peor de lo peor. Y sin embargo, él es alcalde de Providencia, elegido, elegido. Y además se permite, ¿no cierto?, expresar todo lo que tiene, ese... ese... ese turpo, esa pestilencia que tiene, neofascista, se permite ejercer como alcalde. O sea, autoriza... Desparpajo total. Desparpajo total, autoriza un... un celebro para que las no-antipudiencias, lo apoya, trata como trata a las alumnas del Liceo Carmela Carvajal, y hace gala de ostentación del autoritarismo mafero. Y este personajillo lo tenemos ahí. Y tiene de amanense a una directora que se cuadre en el Liceo Carmela Carvajal. Y estos personajes tenemos nosotros que tragárnoslo a diario. y todas sus conductas no están, yo diría, por sanción social, moral y corresponde, sanción política sobre todo. Son personajes que no podrían, en el nombre de estos tipos, en Alemania, no podrían estar haciendo lo que están haciendo. Estaba pensando, mientras hablabas de eso, tú estuviste un día, yo estuve ahora recién en Alemania, y es un tema más largo, pero me llamó mucho la atención algo que ha ido pasando en Alemania, en Alemania, quizás por lo terrible que fue el holocausto y la segunda guerra, no solo el holocausto, sino después, el judío del país. En primer lugar, la fuerte dificultad, o como negativo, a discriminar que tienen. Tienen casi un terror a que alguien pueda pensar que están discriminando a alguien. Pero en los últimos años, construyendo mucho en torno a la memoria. Yo estuve en un par de museos nuevos, y en un par de esculturas, una que hubo una manzana entera, en recuerdo a los judíos, por ejemplo, en Berlín, estoy hablando de Berlín particularmente, que es muy significativo. Y ellos me decían, yo les escuchaba, bueno, pero aquí hay, de todas maneras, neonazis. Me decían, mira, acá hay mucho menos que en ambos lados. Lo que pasa es que aquí aparece uno, quizás un escándalo, se obliga a todos lados, nadie lo aguanta. Entonces, a mi presión tuvieron muchos, pero acá hay mucho menos que en los países que niegan su pasado. Ahí es donde está el riesgo que efectivamente vuelvan a surgir esos grupos fascistoides, nazis, etc. Es como lo que está mencionando acá. Exactamente. Exactamente. Cuando niegas el pasado, es lo mismo que pasa en términos individuales. Y tú, en términos, el individuo que niega su pasado tiene muy pocas herramientas para modelar un futuro adecuado, para un futuro mejor. Y a propósito de eso, ¿cómo han estado las causas de los derechos humanos tribunales? Bajo dos años de gobierno de derecha, ¿se ha sentido una presión? ¿Ha habido dificultades? ¿Cómo están las causas? Mira, yo creo que nosotros tenemos una nueva generación de jueces a partir de los, en los últimos 20 años. Yo diría que, siempre lo he dicho, la detención de quien ha hecho fue el punto de inflexión, que marcó el cambio, el cambio en muchos jueces, y bueno, los jueces nuevos, hoy día, la mayor parte de los fallos incorporan el derecho internacional, incorporan el concepto de criminalidad, ya, en fin. Las sanciones de la sentencia, porque están muchas, pero la mayor parte de los episodios criminales están en tribunales. Se ha dicho mucho que las sentencias, por supuesto, las penas nunca han sido proporcionales a la naturaleza del delito que los agentes del Estado cometieron, porque se les aplica la media prescripción, que yo pondría el énfasis más bien, en el hecho que han sido condenados. Recién, hace tres días, se sentenció y se condenó a la cúpula de la Dina, y a lo que era la llamada brigada Alcón, que era la encargada de exterminar al mil, en el caso de una joven que me gustaría recordarla, Muriel Dockendorf, porque era una persona muy especial, me lo tenía 23 años cuando la secuestraron, junto con su marido, del año 74, era una chica muy especial, físicamente, era muy alemana, una mujer de como de un metro setenta, con un largo pelo rubio, unos ojos celestes, y con una gran sensibilidad, ella era poetisa, era militante del MIR, y escribió, alcanzó a escribir algunas cartas, porque primero la llevaron a un centro de extensión transestino contra la secuestra, después la llegaron a Cuatro Ádamos, que era el sector de incomunicados de Tres Ádamos, y que generalmente de Cuatro Ádamos la gente, llegaba después a Tres Ádamos. En algunos casos excepcionales, volvía a manos de la vida, a un centro de tortura, y fue el caso muy ridículo. Estuvo en Cuatro Ádamos, y la llevaron de vuelta a mi animal. Pero, en ese período, de Cuatro Ádamos, la escribe un par de cartas, y son muy increíbles, porque la última carta que la escribe, se la escribe a una compañera de prisión, le dice, la mierda, en este momento, nos atrapa a todos, pero entre todos, estoy segura que seremos capaces de entregarla. Fíjate que no estamos en unidad, porque en la librería que me tocó atender a su madre, en fin, era hija única. Y vi esas cartas, que las conservó la presa, que pasó a Tres Ádamos, y me impresionó tanto, y bueno, así era la gente, que estos esbrillos se escucharon y exterminaron, como la Muriel Domingo. O sea, una joven de 23 años, que todo lo que hizo, fue estar dispuesta, en ese momento, a ayudar a quienes estaban siendo deseridos. Porque la Muriel lo que hizo fue eso, estaba en un grupo que protegía gente, que guardaba gente en su casa, que pasaba un papelito, diciendo lo que estaba ocurriendo. Era eso. Y la mataron de manera horrenda. Lo más seguro es que sus restos fueron tirados al mar, porque los pueblos de la muerte los inauguró Pinochet. No se inauguraron en la Argentina. No, fue Lidera. Fue Pinochet el que los inauguró. Entonces, eso es algo que quizás me entendió mucho. Pero a mí me da mucha pena que la gente como la Muriel no sea reconocida, no haya alguna preparación a preparación moral, prefiero, a su familia. Que se fumó, se fumó en el aire un ser como ella. Ahora, ahora, claro, tenemos una condena para el caso no formado del tipo de la... ¿Qué saben cuánta gente de la policía cabina? ¿Cuánta gente de la policía de la policía cabina? No, hay una lista ahora, hay una lista que llegó el ejército en 2008. Algunos de los ministros estaban siguiendo, pero un estado que yo lo estuve viendo que no está morenbrito, no está. No. Bueno, qué lista esa. Claro, no está morenbrito. Y está, sin embargo, por ejemplo, un chiquillo, Carrascomatu, que era un conflicto, que fue el que lo llevaron, lo pusieron de guardia en Villaquimaldi, y que de inmediato ayudó a los prisioneros de Villaquimaldi y desapareció junto con ellos. Desapareció junto con ellos. Desapareció junto con ellos. O sea, al darse cuenta, el chocho molenbrito, que era jefe de Villaquimaldi, que este muchacho Carrascomatu estaba haciendo de alguna manera un poco menos cruel la vida de alguno de los detenidos, con los cuales tenía contacto, hicieron desaparecer y lo colocan en la lista. En esa lista de los 1500 del chocho de ejército está Carrascomatu y no estamos de un frito. Bueno, pero bien. ¿Cuántos casos son más o menos? Mucha gente no sabe. ¿Cuántos casos están más o menos en la justicia? Más o menos. ¿Son cientos? Son cientos. Son cientos. Cientos, cientos. Lo que pasa es que hay algunos que tienen muchas personas acumuladas y yo te diría que hay mucha gente sobre todo el proceso. O sea, procesados deben haber unos más de 300. Condenados son 70 y tanto. ¿Están cumpliendo penas? No todos. No. Hay un grupo que está cumpliendo penas porque son la cúpula de la Lima que eso no van a salir nunca con el Cheira, Morin Grito, que se yo, porque han ido acumulando muchas, Pedro Espinosa. Pero los restantes no. Los restantes generalmente pasan un período en alguna unidad militar. Los generales, por ejemplo, que han sido sometidos al proceso. Todos los generales, sin excepción. Ninguno de ellos cumplió prisión colectiva. Nunca. Todos los generales de Ejército que fueron sometidos al proceso, todos se enfermaron gravemente en el mismo día en la notificada de los funcionamientos. Todos. Todos. Sin excepción, enfermos gravemente con certificado de lógicamente militar. Mira, les da lo mismo. Decir que tienen Alzheimer, que se hacen pipí. Mira, se escondan en las llagas de cualquier enfermedad miserable con tal de no enfrentar en forma mínimamente digna la resolución incluso del proceso. Es, verdaderamente, un deshonor en algo grotesco. Con esos generales de espera que nunca tengamos un conflicto digamos. Exactamente. ¿Y tú has podido ver el perfil de esa gente una vez que se sale a Ejército? ¿A qué se dedica? Sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Bueno, hay un documental, El Mocito, que es el sentimiento de uno... El Mocito era un muchacho, un guardia donde eliminaron a todos los dirigentes del Partido Comunista, de la manera más brutal y feroz que se puedan imaginar. Y él, claro, él ahí, en ese documental, sale, se va al campo, hacen una vida amenazal, tanto, un malo menos, porque en este tipo de grado, muy bajo, el ejército en general se desentendió de ello. Se desentendió absolutamente. Entonces, no así con los que tenían un grado mayor, ¿no es cierto?, a los cuales nos han elegido y cuya defensa estamos pagando a todos nosotros, porque la defensa nos paga el ejército y el ejército es una institución pública y los militares son un grado público y por lo tanto se paga con la plata con nuestros chibutos que estamos pagando la defensa de los agentes represores. Pero la vida de ellos es un poco miserable. Realmente, creo, ha sido una vida miserable. de estos destinos de mayor graduación. Que eran más caros. Que eran más caros. Que tenían también 17, 18 años. Había muchos jóvenes. Otro, que simplemente se ofrecieron mucho en el 74 entre las libertades civiles y las chicas. Civiles y las chicas que se ofrecieron a colaborar en la liena mujeres, por ejemplo. enfermeras o en estudios de enfermería o paramédicos, se incorporaron a la liena. Y ellas colocaban las desinyecciones del total o del cianuro en algunos casos. Pero en general de un entorno con el cual simplemente adorben ciertos prisioneros y otros nosotros una santa. Había una famosa la Claes Calderón, que era del carabinerón. Un personaje insólido. Y estos personajes son que son sometidos a procesos pero carada de abuelita la de Calderón seguramente de ser una abuelita modelo, no tengo idea. que era una de las mujeres más crueles y más brutales en los centros. que era un poco de minuto. Me gustaría saber un poco, no sé si ustedes tienen los dedos de una hora ahí. Yo tampoco. No, yo te voy a preguntar ya como justamente personal, claro. Seguramente hay muchos, pero ¿qué piensas que se debe al hecho distinto en esa transición de la que hemos estado conversando en materia de derechos humanos? Mira, yo creo que durante todos los noventa que fue un periodo tremendo, todo el establishment político lo único que hizo fue tratar de imponer el pacto imponente. Eso es por lo que hicieron. Por distintas fórmulas. Siempre chuecas. Porque siempre mandaban un proyecto de ley que decía una cosa porque en realidad definitiva era un punto final. Entonces hubo un hostigamiento yo diría de los Estados Unidos respecto al tema de la verdad y la justicia permanente. Ese hostigamiento continuó después cuando el 1880 había tenido en Londres. y continuó de alguna manera no menor cuando Pinochet regresó. Y es ahí donde los jueces cambian. Y donde el movimiento de derechos humanos incorpora digamos de alguna manera a su quehacer a jueces honestos a periodistas la política pero la clase política siguió invertida. O sea, si ya no podían borcotear derechamente era la indiferencia. ¿Ustedes recuerdan aparte de Juan Bustos quizá o un paro parlamentario raro que hayan hecho algo públicamente en el sentido de apoyo al camino de verdad y justicia permanente? me digo no 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 pero en general el aparato político los operadores políticos esos esos tipos no murieron nunca un dedo nunca hubo una campaña por el contrario era una campaña de hostilamiento de hostilidad era una campaña contra las viejas de la agrupación de solabar ¿entiendes tú? de no darle espacio de no de no de quién de y siempre mantenerlas en un punto ahí como si fuera un problema de ellas porque eran familiares no un problema de la sociedad una última pregunta ¿cómo es Chile que viene? Chile en 2012 2013 este portado de la juventud que se apoderó en las calles con creatividad empoderándose cuestionándolo todo ¿cómo lo ves tú? como una mujer luchadora que no ha cejado de 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 luchar por la causa de los derechos humanos ¿cuál es tu mirada de lo que viene? no, yo lo veo con una esperanza y con un entusiasmo increíble es decir lo veo como como nunca pensé que iba a volver a verlo porque no se hace sí se ha tomado su tiempo porque se está despejando la niebla ¿verdad? exacto se está despejando la niebla no lo pensé jamás entonces yo me refugiaba lo recuerdo de los 60 los 70 los 80 y dije ya nunca más no es fantástico lo que está pasando ¿no es cierto? coincido de gran esperanza de gran entusiasmo eso que uno decía antes como ya no fue ya no fue tenía la añoranza y de pronto empieza a resurgir desde mi punto de vista es el es la aparición de una nueva generación claramente y además es transversal mundial porque acá tiene estas características que lo estábamos viendo España Egipto en todos lados con tal vez temas diferentes pero con ciertos estilos ciertas aspiraciones y dirigentes sociales así extraordinarios dirigentes sociales extraordinarios Carmen y tu equipo hoy día va por twitter yo sé te ha tocado eso salir por la calle las protestas digamos es bueno es bueno sí con tobacos si la van a perder la van a perder la van a perder y si vos vienes la van a perder la van a perder elati yo sé yo sé yo sé la van a perder la van a perder nos la van a perder un pisito nos protege el auto es mejor mire ¿qué es eso? con esto de la radical yo creo que ya muchas gracias por estar súper interesante escucharte que la gente te viera porque en realidad tú eres una mujer que has marcado una noche incansable que ha sido una conferencia para mucha gente entonces con nosotros muchas gracias gracias a usted ha sido muy interesante y nos van a seguir viendo la barrica es muy interesante porque la gente que nos ve es una activista muchas veces son gente joven bueno, esto está ahí entregando ese punto este ahí están saludando gracias, gracias y hasta el próximo lunes hasta el próximo lunes